estoy grabando de seguido este vídeo después de haber no sé no sé si subí el anterior vídeo de battlefield ya no sé qué hago ay qué bonita arma uff que elegancia el caso es que en el anterior vídeo que subí mencioné que llevaba tres horas cuando va a tener uno seguido entonces no te mueras no te mueres no te quites el spawn estoy al lado tuyo al lado tuyo hay un médico te aparece en la parte inferior derecha cuando tienes un médico cerca te aparecen los metros que están los médicos y cuántos años puedes ver tan fácilmente de 10 a un médico a menos de dos metros y qué haces los asociadas esperas al médico y no lo esperas 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 un poco ay muera con niña todo lo que es el médico al lado de hoy espérate un momento espérate un año un año ah soy alemán perfecto muerto no sé por qué presidencia que tengo menos precisión con esa arma pero no sé si se fue una una al otro no el médico asqueroso y acercándome a la mina misteriosa que no sé si es aliado o no por eso es misteriosa cierto afirar el scout no me lo puedo si era gas soy general todavía oficial perdimos el objetivo fénix muramos 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 no muramos esa cosa hay que morir por ver perdimos el objetivo águila pegla y otro gramino no pulo tú hay gente ahí entra está al lado contrario de esa casa no hay gente al lado oh te me digo te voy a poner un metkit gracias ahora hay que esperar tranquilamente sin que ningún enemigo venga a rompernos la cara por favor gracias aliado suena bien asqueroso qué bueno que no es bombardero donde estás donde estás donde estás Ama, te mata, te mata No, 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 compañero Muerte Gracias, Doc ¿Qué es el 2042? ¿Cómo que vamos al 2042? ¿Qué te pasa? No eres de la comunidad, entonces, vete de aquí Vete con los dedos Si amas el Battlefield 2042 Es que tú no perteneces a la comunidad de Battlefield Vete a tomar por saco ¿Tiene un zoom? Ok, ya sé qué arma es esta No lo voy a usar porque me dio un asco usarlo una vez No, no, no Spawne acá, spawne acá, compañero, por favor Spawneá tranquilamente Con el compañero Que se le ponaron, de hecho Otro que no sabe esperar cuando Tiene un médico Hay un kit anti-vehículos disponibles cerca de la alimentación F***, 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 f*** Lose él El corquete, me mató con un corquete Una asquerosa carta de acá Yo tengo mi cara a temblar, entonces Emblema ¿Se lo registra como un logotipo? ¿Cuándo cuesta registrar un logotipo? ¿Es gratis? O sea, en plan ¿Empresa? Sí Creo que hay que pagar, pero ¿Cuánto cuesta? Hay que pagar constantemente en una cantidad Ok No, no Estás libre de irte a morir en otro lado, pero aquí no Bueno, si latinas Ven, come Nadie más Bueno Sé que es un desastre Ahí Necesitamos destruir Los edificios que hay en esa ciudad En ese pueblito Hay que destruirlos enteramente No se lo como No se si Me como todo Ay Tremendos perdigones que me metió, ¿no? Y qué raro, mano Disparar un escopete Por un momento Pensé que era una escopeta Rifle automática Shotgun Es un shotgun imbécil Nuclear De manera de la bestia que me disparó Hay un tipo corriendo Y no murió No murió El salto Es que hay que ser un desgraciador No, toma No, toma No, toma Ahorita, 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 ahorita Toma Ah, eso es un fuego pero eso es trinchero capturamos el objetivo la burneta la burneta va a partir la burneta va a partir la cara en dos en cuatro si quieres en cuatrocientas partes más ambos aliados que pasó donde quedó toda la euforia, donde quedó ese entusiasmo tan joven que teníamos esas dos partidas seguidas que ganamos una buena técnica y con un buen aim también que existía en su época cuatro horas recargando no me caigo ahorita el caballo en toda la cara pero si, ya puedo salir epa pues fue al tanque perdemos el objetivo ese tanque no se quien se lo va a reventar creo que nadie mobbie a nadie vamos a salir un rato ¿dónde está el tanque? ¿dónde está el tanque? ¿dónde está el tanque? ¿dónde está el tanque? ¿Son dos arrugas ahora? Palpitate. Ya perdimos todo. Perdimos el objetivo, águila. ¡Ah! Ya por molestarte. No entiendo qué nos pasó, en serio. No hables el inglés. Ni siquiera sé inglés. ¿Dónde están los tanques? ¿Qué estoy? ¡Ah! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le cayeron dos más! ¡Y tanque incendiao! ¡Tanque incendiao! ¡Tanque incendiao! No me digas que soy el único que va a funar con los dos tanques que hay ahí, ¿no? Por favor, no. ¿Me quito? A ver. El enemigo tiene la ventaja. Creo que es el único que va a funar con los tanques. Más puntos para mí, pero... No me cedáis. No me cedáis. A ver. Bueno, sí, se lo cargaron. Giganten amigo desplegado. Se nota que vamos perdiendo. Se nota, se nota. Gracias, 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 gracias. Bueno, eso sí, no nos había pasado a nosotros. Quiero estar ahí arriba. ¡Ahora te embasado! ¿Fuermos esto? ¡No! Tomamos el objetivo, águila. El... El expósito, griego. Uno por allá. Que más le puedo dar de todo. Voy a ver si con caída puedo matarme a alguien. Es que ni cargan esto. Estamos perdiendo el objetivo, águila. Pero todavía el desgraciado... Desgraciado se acercó y me mató como si nada. Es que eres un desgraciado de la vida. Eres un desgraciado. Eres un desgraciado. Y voy a tener que ir a yo solito a defender. Porque los aliados nunca se saben. Hay que defender un sitio. Por lo menos seguir asegurando dos sitios. Y después ya ir a tomar por saco. No. Y os tomemos el sitio. Nos vamos a tomar por saco. Y cha. Amigo, eso no es asesino. ¡No! ¿Dónde se metió ahora? Va... Va a ser ese y el que está ahí metido. Buena. Podría haber cubierto el búnker. Sí, pero... Pero no. Pero no. Cinco segundos. Madre pija, voy como a casa. ¿Cómo se manejaba eso? Bueno, gracias, palisero. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ayuda. Creo que me persigo en avión. Sí, me persigo en casa. No sé cómo girar. Yo no me acuerdo. No me acuerdo cómo girar. Hay enemigos. Madre enemigos. Gracias. Ya me los cargué todos. ¿Es cierto? Ay, la rosa en lana de esta cosa. Y así fue cuando su abuelo murió en guerra. Ah, vaya, a ver quién me carga ahora. Vamos, rápido, rápido, rápido. Tengo tu tiempo. Cárgale. Qué bonita imagen. Madre, aguante, por favor. Gracias. No sabían, adais. Adiós. Ahora sí. Vamos a ser atrincherados. A ver si los dejo tomar por saco. Adiós. Solo voy a ir a molestar un de cada rato con el caballo. ¿Qué te pasa? ¿Qué no hemos perdido acá como objetivo? Pregunta seria. Estamos perdiendo ahora a Delta. Me mató el vecino. Estos van a matar al compañero. El compañero murió por la gente de que estaban atrás. Muy bien. Esta partida es una paridad total. No se pasa nada. Así que vamos a ir a lo tonto nada más porque sí. Bueno, pues voy con el Mondragón, ya que no tengo nada más que hacer. Lo que hacer está perdidísimo. Voy a ir con el Mondragón. Voy con el Mondragón o... Sí, para que así me genere... Capturamos el objetivo, Centauro. Mondragón, Sniper. Porque así me va a seguir generando puntos para el Sniper. Parece que para el... Para el coso de este. Para mí que sea suicidio. Bueno, ahí te ves. Te cuido mucho. Coma tus frutos y verduras. Te voy a capturar. Si no hago ruido, no sabes dónde estoy. Ah. Eso es acá, ¿vas a qué? ¿No? ¿Lo reventaron? No, no, no. Pará. ¡Pirate! ¿Y la salgo por la vida, compañera? Perfecto, creo que así. Así soy de América, así soy yo de América. con Battlefield, claro que sí. Me meto el fuego por la gente. Pensé que era alguien. Ah está, crees que vamos a ir ahí. No, primero acá. Bueno, se dieron una colina llena de enemigos y que tienen sniper además. Perfecto plan. Perfecto, perfecto. Vesta la pesta. Ah, ¿ya nos flanquearon? ¿Ya nos flanquearon? Nos flanquearon, verdad. Ah, no, es el compañero disparando. ¿Qué hará quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va. ¿Dónde andas? Ese es un bueno. Ese es uno de los buenos aliados. ¿Tienes un médico al lado? Sí. No te mueres. No puedes respawn ni nada. ¿Tienes el de-cam a mano tuya? Pues sí. Espéralo. Porque ando ocupado con... Es que no puede ser. No hay aparatos. No. Vamos a ver algo. Eso ya fue cosa de fuego, no fue él. Para ti, camarada. Erste, ayuda. Va. Ya puede cober esta partida, por favor. Son 21 minutos ya. 20. No sé cuántos minutos son ya. Pero qué asco de partida, en serio. Me han tocado peores. Y vacías. Pero... Qué asco. Qué asco de partida. Y más que asco. Uh, el balón rojo. Bueno, compañero. Tú solito te lo cargas. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Justo se alentó a mi cara, el desgraciado. Eh, pues... Ya ven la situación, no digo nada. Ahí se queda. Hola, tú. Ah, ahí los snipers, sí. Así que si morí del tiro, morí del tiro ya. ¿Qué es cierto? Si voy de sniper. Casi no voy de sniper. Quiero probar. Ya ven acá. Ven acá, ven acá. Elijo hacer sniper en el peor momento. Hay niebla. Perdimos el objetivo, escorpión. Y yo, ¿por qué por hongos no tengo una mira? Gracias. Pregunta sería, ¿por qué no tengo una mira? Nueve días que me salí con una tontería de, ah, es que yo uso la mira de hierro. No, 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 no. Acá hay un motivo, acá hay un motivo. Acá sé que hay un motivo. ¿Por qué ninguna tiene una mira? Qué bonita arma la usa ahí, eh. Bien bonita arma, bien bonita. No es que se la tengo que equipar aparte. Personalizar, acá. Óptica. ¿Cómo que? A ver, ¿cómo que no tienen mira? ¿Cómo no van a tener mira? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo que no tienen mira? ¿Sniper con mira son un logro o qué? Perdimos el objetivo, águila. ¿Qué pasó? Ah, ahora se tiene retícula. Gracias. Me quedo con esta, ¿no? No, esta. Estoy más familiarizado con estas. Ahora sí. Ahora sí. Porque escucho en caballo. Bueno, si se ven, yo cierro la puerta. ¿Me deja salir? ¿Me deja salir? Ah, bueno. ¿Cómo que 85 de un tiro directamente al pecho que posiblemente le haya perforado el corazón? Pregunta seria. Obviamente, el juego no va a ser ni soporte, que no va a tener ni actualizaciones ni nada, a menos que la comunidad lo quiera hacer, pero el juego sigue vivo por parte de Jain, entonces la comunidad no va a ser ninguna por onda por mientras. Bueno, el caso de Battlefront 2 es un caso muy gracia. Vale. Vale. Perdimos el objetivo, dragón. Si no importa es que el tipo vaya con una mira de hierro y te mata a tomar por saco, pues creo que eso hice yo. Por eso me lo cambié. Porque de ahí afuera no hay motivo para llevar una mira acá. Te puedes cargar a gente a 40 kilómetros si gustas. Y ya. Perdimos. Gracias. A tomar por saco de eso. Soy americano, voy con escopete. Adiós. La quien está.